¿Qué tal mi gente? Somos amigos de Tipo 3 por acá Seguimos con los temas inéditos por acá rodando Esto que llega titulado, el Chuy Pata Biónica Ahí lo va compa Chuy Dice más o menos, así Yo soy el Chuy Pata Biónica, cambié de apodo en mis redes Quisieron hacerme a un lado, pero aquí estoy con ustedes Yo soy de Nero Guamuchis, pero vivo en los sangres Fui conocido un tiempo, entre de cien a mi talle Si más duro era mi apodo Aquí sigo pa' mirar He batallado en la vida, pa' lograr lo que ahora tengo Venganza a toda mi gente, que siempre ha estado conmigo Ganando con la plebada, me gusta ir a divertirme A aventarme una moncana, andando en motos y reírse Con tu remoto, amigo Allá por los arenas Siempre que agarro la pena, me gusta música en vivo Que me toque el tipo 3, mis canciones y corridos Ellos saben divertirme Y son muy buenos amigos Todos los que a mí me aprecian, saben que son bienvenidos Están pa' mi otra un cana Pa' que no pierdan mi ritmo Toda la luna se enoja, me corre hasta de la casa Me dedo a siempre a su mano, porque yo ando en la parranda No te aguanto de testero, de borracho y pachanguerón Eso me dicen las leonas, cuando la encuentro de mala Me miran mucho en el calor, tomando pura bucana Me gusta la del 18, mi estar con mis camaradas Y cada amigo saliendo, mi perro y mi mascota Gracias a toda mi gente, que nunca me abandona Aquí estaremos pendientes Su compacho de pata de bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!